Mi nombre es Mario Orellana, soy trabajadora de este centro de abastos. Aquí en el Perú tenemos más de 3.000 variedades de papa. Nuestros antepasados sabían cómo conservar por miles de años. No le pasa nada. Inclusive se ha encontrado en tumbas de 3.000, 4.000 años. Acá no entra ni la polilla ni el gorgojo. Sin usar ningún químico, todo natural. Uno de estos procedimientos es la papa deshidratada. Esta se llama moraya y este se llama chuño. Esto va a ser el alimento del futuro para la humanidad. La papa así deshidratada es mucho más beneficioso que las papas que están frescas. Inclusive es bueno para el cáncer, por sus proteínas que contiene. La papa así deshidratada es mucho más beneficioso que las papas que están frescas. La papa así deshidratada es mucho más beneficioso que las papas que están frescas.